Hola Eh, ok Antes de empezar quiero deciros que Muchas gracias Y cuando digo que gracias es muchas gracias Ha habido una cantidad de personas Eh Que literalmente me han Me han dado like A Doki Doki Así que En serio Que Muchas gracias Porque Quería que fíjate que revivir el canal No iba a haber Ningún cambio, pero sin embargo Ha habido varios Osea ha habido varios porque La gente he visto que ha estado bastante activa Eh Incluso ha habido comentarios Osea que Literalmente Estoy muy agradecido Tengo literalmente 7 likes En De Doki Doki Así que En serio Osea Ya se que Puedo llegar a ser muy pesado Está grabando, no? Jejeje Si Puedo llegar a ser muy pesado Pero En serio Que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Os lo digo Completamente en serio Gracias Por darme esta Nueva oportunidad Para poder revivir el canal Y seguir con esta mierda Como no Así que Bienvenidos Una vez más Eh Creo que He hecho un besazo por el habla Ha sido más estresante De lo que pensaba Y es como si todas Me estuviesen juzgando Por lo mal que escribo Correcto Así es La vida De un escritor Aunque Intenten ser amables Es imposible Que mis poemas Estén a la altura De los idiomas Siendo todo un novato Las primeras poesías Que yo hice Fueron mucho antes De 2019 O sea Las primeras públicas Si Son en DDS 2019 Pero Dado esa fecha Eh Las primeras poesías Que tengo Quizá fueron Cuando yo tenía 14 años O 13 O sea Si te pones a leer mis poemas Cuando yo tenía 13 años Creo que te dan asco Me dan asco hasta a mi Así que Después de todo Esto es un club de literatura Lanzo un suspiro Ah Supongo que es culpa mía Por meterme en este fregado Nada más Tenía otro tipo De estilo de poesía Cuando tenía 14 años Tenía un tipo de poesía Que intentaba crear Cosas Eh Muy parecidas A las que había leído No Eran casi como una copia De cierta manera Porque es que no era Nada Original Que me sintiera realmente Bien O que me Que me gustara lo suficientemente Como para decir Me gusta Voy a seguir haciendo Este tipo de poesía Fue a partir de Cuando Fue 2019 Que Creé nuevas poesías Con ciertos estribillos Interesantes Que dije Hostia Me encanta esta forma Y entonces se me ocurrió No más Y al final fue lo que fue Al otro lado del aula Sayori y Monika Están charlando Alegremente Mi mirada se clava en Yuri y Natsuki Intercambian hojas de papel con cuidado Están compartiendo sus poemas Me fijo en como cambian sus expresiones a medida que leen Natsuki Frustrada Frunceceño Por su parte Yuri Sonríe con amargura Este bucario se las trae ¿Eh? Perdona ¿Has dicho algo? No No es nada Natsuki devuelve el poema al pupitre desendeñosamente con una sola mano Es bastante sofisticado supongo Ah, gracias El tuyo es Kuki ¿Cómo que Kuki? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que se trata sobre el sentimiento de desidia ¿Qué tiene eso de Kuki? Ah, ya lo sé Hablaba del vocabulario supongo Solo intentaba decir algo agradable ¿Eh? ¿En serio te ha costado decir algo positivo? Gracias, pero has sido de todo menos agradable Bueno, podría hacerte un par de sugerencias Hmm Si quisiera sugerencias se las pediría a alguien que a quien le hubiese gustado Y para tu información sí que ha gustado A Sojeri, por ejemplo Y también a Manuel Por tanto, soy yo la que te daré encantada algunos consejos Para empezar Disculpa Agradezco a tu oferta Pero me ha llevado mucho tiempo crear mi propio estilo No pienso cambiarla en un futuro próximo Al ser que me cruce con algo especialmente inspirador Y por el momento no es el caso Y... A Manuel también le ha gustado mi poema, que lo sepas Incluso me ha dicho que la ha impresionado Natsuki se levanta de golpe Hmm No sabía que tenías tantas ganas de impresionar al nuevo Yuri Je Eso no es... Lo que... Lo que pasa... Yuri también se pone de pie Es que... Está estelosa porque Manuel aprecia más mis consejos que los tuyos ¿Ah? ¿Qué? Y tú como sabes que no prefieres los míos Tan querido te lo tienes Yo... No... Si me lo tuviese tan querido Me esforzaría para... Que... Todo lo que hiciera quedase rematadamente Kuki Je... ¡Eh! ¿Estáis... Todas bien? Sí Pues... ¿Sabes qué? No es a Mía quien le han crecido las tetas por arte de magia en cuando apareció Manuel Oh... Lo que le ha dicho Boom Boom... En tu cara Yuri Jeje... 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 Innecesario comentario pero... Completamente innecesario Natsuki Hablar de los... De los... De los... De las... Mamas... Vamos a llamarlo... De los senos... De... De los órganos... Eh... Mamarios... No se me ocurren más sinónimos Natsuki Oye Natsuki... Eso es un poco... Tú no te metas Eh... No me gustan las peleas chicas De repente las dos se giran hacia mí como si se acabaran de percatar de mi presencia Manuel... Está... Está intentando hacerme quedar como la mala Eso no es verdad Ha empezado ella Si se diera menos aire si aprendiera de una vez que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz No habría pasado nada de esto para empezar ¿Qué sentido tiene escribir unos poemas tan rebuscados solo porque si? Eh... Deberías haber leído Wattpad Cariño... O sea en serio No es que sean rebuscados Es que la mayoría ni siquiera de ellos No es que no riman Es que encima son prosa no verso Está todo seguido Y es más bien... Eh... Conclusiones de pensamientos O filosofía Hay que ponérselo fácil al lector para entender el significado No obligarlo a que se esfuerce para comprenderlo Eh... Bueno eso es cierto Porque a veces tan... Rebuscadas... Palabras tan rebuscadas en cierta manera Para que luego no entiendas absolutamente nada Digas... ¿Y esto qué significa? Acabarías buscando más en el diccionario que en el propio poema Pero también entiendo... Eh... De meter simbolismo Yo he metido mucho simbolismo en muchas de las poesías Pero creo que lo puedo explicar bastante bien, eh Ayúdame a explicárselo Manuel Eh... Espera... Si en nuestro... Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas Es por algo Soy la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos Para evitarlas Además de ponerte límites innecesarios Estás desperdiciando su potencial ¿Tú me entiendes veraz Manuel? Eh... Y bien... Un segundo... ¿Cómo he acabado metido en esta situación? Ni siquiera es mi problema Ni siquiera sé escribir Pero es posible que me gane la simpatía de la chica con la que coincida Con la que coincida Con que... Tiene que ser... Eh... 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 Como estoy ligando con... Eh... Yuri Voy a poner Yuri Por decir a alguien An... Anteriormente Puse ayuda en mesa Yuri creo Y creo que en... En el... Vídeo? En el otro... Creo que... Aunque no estoy seguro Voy a poner Yuri Porque... Simplemente voy a hacer el camino de Yuri A ver si Yuri Eh... Natsuki... Tienes razón Me ha gustado tu poema ¿Ves? Espera Pero eso no es una excusa para portarte como una buzona No tendrías que buscar peleas solo porque alguien opine distinto Eso no es lo que... Ha pasado para nada Yuri no se ha tomado mi poema en serio Mmm... Entiendo Yuri... ¿Eh? Tienes un talento brutal No es ningún secreto que has conseguido impresionarme Bueno... Eso... Pero... Esta es la cosa Por mi sin lo sofisticado que sea el estilo de alguien Ese persona vuelca sus sentimientos en lo que escribe Y se convierte en algo muy personal Por eso Natsuki se sintió atacada cuando dijiste que su poema era... Cookie Entiendo No me di cuenta de que... Lo siento Pero tú te pasaste demasiado Natsuki Yuri no tuvo mala intención Si te hubieras dicho como te sentías No habría pasado nada de esto para empezar ¿Estás de broma? Eso es exactamente lo que hice Fue ya la que Natsuki ya está bien Ambas habéis dicho cosas que no pensáis de verdad Yuri se ha esculpado ¿No crees que tú deberías hacer lo mismo? No... Al final nadie se ha puesto de su lado Está arringonada a estas alturas su actitud desafiante se debe a que ya no puede con la presión Al final me siento mal por ella A veces cuando me siento mal me ayuda mucho dar un paseo y despejarme la cabeza Sajiri no hace falta que... ¿Sabes qué? Voy a hacer eso Así no tendré que veros las caras durante un buen rato Y sin previo aviso Natsuki agarra su poema y se va a echar una furia Da camino a la puerta la arruga con las manos y lo tira a la papelera Natsuki... No hacía falta que hiciera eso Mira al otro lado del aula Yuri tiene la barbilla enterrada entre las manos mientras mira fijamente su pupitre Me acerco a ella con cuidado y me siento a su lado Ay... ¿Estás bien? Qué vergüenza No entiendo cómo he podido comportarme así Seguramente ahora mismo me odiarás No... Yuri... ¿Cómo no ibas a sentirte frustrada después de que te trataran así? Has hecho lo que habría hecho cualquiera No voy a pensar nada más lo de ti por eso Bueno... Vale, te creo Gracias, man, eres demasiado bueno Me alegro de que estés en el club No tiene importancia Una cosa más Eso que dijo Natsuki Lo de ya sabes Jamás haría algo tan vergonzoso Así que... Eh... ¿Qué dijo Natsuki? Ah... Da igual Voy a hacer un poco de té Buena idea Prepara más una taza, ¿vale? Mmm... Sí Vale, compis Va siendo hora de irse ¿Qué es aprecioso de compartir los poemas? Ha sido muy divertido Pues yo creo que ha merecido la pena Ha estado... Bien, más o menos ¿Y tu humana? ¿Qué me dices? Eh... Yo diría lo mismo Ha estado bien... Ponerlos en común Genial Entonces mañana haremos lo mismo Y a lo mejor habéis aprendido algo al compartir los poemas con el club Así que los siguientes serán aún mejores Le doy vueltas a la idea Sí que he descubierto qué tipo de poemas prefiere cada una de las chicas Con suerte sí conseguiré causar mejor impresión a la que más me guste Asiento con la cabeza más incidido que nunca Manuel, ¿volvemos a casa? Mmm... Claro, vamos Jeje Y Sayori me sonríe La verdad es que hacía tiempo que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos Y no puedo decir que no lo estoy disfrutando Sayori Sobre lo de Andes ¿Y a qué te refieres? Ya sabes, lo de Yuri y Natsuki ¿Suele haber tanta tensión en el club? No, no, no La verdad es que es la primera vez que las veo discutir así Te prometo que las dos son maravillosas No me dirás... No me dirás que las odias, ¿verdad? Mmm... No, claro que no las odio Solo quería saber tu opinión, nada más No me extraña que te lleves tan bien con ellas Mmm... ¿Sabes, Mona? Me gusta mucho pasar tiempo contigo en el club Pero ver que te llevas bien con todas es lo más feliz que me hace Y creo que a las chicas también las caes muy bien Mmm... Pero... Jejeje... Nos lo vamos a pasar genial todos los días Ay... Parece que Sayori aún no entiende la situación en la que estoy Sí, ser amigo de todas está muy bien, pero... Puede haber algo más Habrá que ver qué nos separa el futuro, Sayori Le doy una palmadita en el hombro Blam, blam... No te preocupes, todo irá bien Lo he dicho más para mí mismo que para ella Pero... A veces es más fácil recurrir a Sayori para mis monólogos internos Vale... Sí... Vamos a Leo Y de vuelta a los poemas Ajá... Vamos... Con... Tristeza... Bueno... Ah... Incapaz... Sí... Ah... Desorientación... Desesperar... Vértigo... Incongruente... Ah... Desenredado... Agonizante... Eh... Supurante... Derrota... Horastición... Mmm... Dañera... Desbarajustes... Por qué no... Existencia... Eh... Huida... Codicia... Infalible... Y... Absurdo... Ah... Creo que tengo más a Yuri, eh... Igual... Pasa otro día y llega la hora de ir al club Llevo un par de días, sintiéndome un poco más cómodo Ja... Cuando entro en el aura, me recibe la misma escena de siempre ¡Hola, Manuel! ¡Eh, Sayori! Parece que hoy estás de muy buen humor Jijiji... Es que no acabo de acostumbrarme a que estés en el club Y ya... Yo tampoco... Pues qué forma tan fácil de ponerte de buen humor Pero supongo que contigo siempre es todo muy fácil Por cierto... Tengo hambre... ¿Me acompañas a comprar algo para picar? No... Gracias... Y... Eso no es propio de ti... Tengo mis motivos... Cariño... ¿Y si miramos un... Momento... En tu monedero... Sayori? Quería beber agua... Eh... Eh... Aquí viene eso de repente... Ah... No es por nada especial... Solo quería... Echar un vistazo... Ah... Con cierto nerviosismo... Sayori saca el monedero... Manipula torpemente el cierre y consigue abrirlo... Le da la vuelta... Y vuelca su contenido en el pupitre... Se caen... Dos monedas pequeñas... ¡Ja, ja, ja! Eh... Lo sabía... Eres un libro abierto para mí, Sayori... No es justo... ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil... Si hubieras tenido dinero... Te habrías... Comprado algo para picar antes de venir al club... Así que... O no tienes hambre... O... Y solo buscas una excusa para dar un paseo... O... Pesaras olvidarte a propósito de que te has gastado todo el dinero... Y darme un buen sablazo... Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto... Que siempre tienes hambre... Así que... Solo nos queda una opción... ¡Ah! Me rindo... No me hagas sentir culpable... Si te sientes culpable es porque tienes la culpa de algo... Ja, 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 ja... A Sayori se le escapa una risita de repente... Eh... No me había dado cuenta de que estaba escuchando... Tiene la cara enterrada en su libro, como se une... ¡Ah! No estaba espiando ni nada... Es... Por una cosa que he leído en el libro... ¡Yori! Dile a Manuel que me presté dinero... Pero... No me metas en tus líos, Sayori... Además... Solo deberías comprar lo que puedas permitirte pagar de forma responsable... Y sinceramente... Después de intentar urdir en una... Treta tan burda como esa... Tu sufrimiento es un castigo adecuado... ¡Ah! Acabo de... No quería decir eso... Estaba demasiado absorta en mi libro... Ja, ja, ja... Me encanta cuando dices lo que se te pasa por la cabeza, Sayori... No pasa nada... No pasa mucho... Pero es tu lado más divertido... Pues... Ni en broma me creo que pienses eso... Pero tienes razón... He hecho algo malo y... Ahora merezco un... Cumplido... Un castigo... ¡Eso! Pero... Veniendo de ti, Sayori... Supongo que todas... Tenemos un lado sinistro, ¿no? Ja, ja, ja... Que no te engañe... Sayori sabe exactamente lo que hace... Recordad que os dijo que iba a traerme al club antes de decírmelo a mi... Pero... No habrías venido a no ser por los cupcakes... Eh... Tuve que engañar a Natsuki para que los preparara... Venga ya... No puedes tener ese concepto de mí, Sayori... Je, je... Algo para... Aparece de la nada... Golpea a Sayori en la cara y cae en el pupitre... ¡Ahí! Au... ¿Pero qué? ¿Eh? Una galleta... Pues sí... Es una galleta gigante envuelta en plástico... Sayori mira a su alrededor... ¡Es un milagro! Para mí... Por haber recibido mi correctivo... Castigo... Bueno... Esta vez te has acercado más... Je, je, je... Iba a dártela... Pero te escuché cotorrear sobre los cupcakes... Eso sí... Ha merecido la pena ver tu reacción... ¡Natsuki! Pero qué buena eres... Qué contenta estoy... Sayori abraza la galleta... Caray... Cómetela ya... Sayori quita rápidamente el envoltor y le da un gran bocado... ¡Qué rica! ¡Nom! De repente Sayori se lleva las manos a la boca... ¡Me he mordido de la lengua! Je, je, je... Estás armando demasiado jaleo para una simple... Por una simple galleta... Natsuki prueba un bocado de su propia galleta... ¡Ah! La tuya también tiene muy buena pinta, Natsuki... ¿Puedo probarla? A caballo regalado no le mires el diente... Pero tú ya has hecho chocolate... Sí... ¿Por qué crees que te di la otra? Está bien... De todas formas me alegro de que hayas compartido hasta conmigo... Je, je... Sayori se levanta de la silla... Se pone detrás de Natsuki y la envuelve con sus brazos... ¡Ay, señor! ¡Que sí, que sí! Con la galleta aún en la mano, Natsuki se estira para quitarse a Sayori encima... ¡Niam! Sayori se agacha del pende y le da un bocado a la galleta de Natsuki... ¡Oye! ¿En serio has hecho eso? Je, je, je... Con la boca llena, Sayori sale corriendo en busca de un lugar seguro... Yori y yo también nos reímos... ¡Jolines! A veces eres como una niña pequeña... ¡Mónica! ¿Puedes decirle a Sayori... Je... Natsuki mira a su alrededor... Mónica no está en el club... Je... ¿Dónde se ha metido Mónica? Eh... Buena pregunta... ¿Le ha dicho alguien que iba a llegar tarde o algo? Mmm... A mí no... A mí tampoco... Mmm... Eso no es propio de ella... Espero que esté bien... Pues claro que está bien... Tendrá... Eh... Algo que hacer y ya está... Ya sabes lo popular que es... ¿Eh? Pues ahora es que... Tiene un... Ja, ja... No me sorprendería... Es más aceptiva que todas las demás juntas... Eh... Es verdad... ¿Perdona? La puerta se abre de golpe... Ay... Lo siento... Lo siento muchísimo... Ah... Aquí estás... No era mi intención llegar tarde... Espero no haberos preocupado... ¿Y? Al final a Mónica le ha importado más el club que su novio... Qué fuerza de voluntad tienes... ¿Novio? Pero... ¿De qué narices estás hablando? Mónica me mira perpleja... Bueno... Eh... Da igual... ¿Cómo es que se cautare? Esto... Es que... A última hora... Tenía estudio libre... Y he perdido la noción del tiempo... ¿Para qué mentir? Ja, ja... Eso no tiene ningún sentido... Al menos tendrías que haber... Oído el timbre... Se me habrá pasado... Como estaba tocando el piano... ¿El piano? Mónica... No sabía que también se te daba bien la música... Ah... La verdad es que no... He empezado hace poco... Siempre he querido aprender a tocar el piano... Eso mola muchísimo... Tocanos algo Mónica... Eh... Pues... Mónica me mira... Quizás cuando mejoren poco... Bien... Mola... Yo también lo espero con ganas... ¿Ah sí? En ese caso no piso decepcionarte Manuel... Mónica sonríe con dulzura... Eh... Tampoco pretendía meterte presión eh... Ja... Tranquilo... He estado practicando un montón últimamente... Y me encantará compartir mis progresos cuando esté lista... Y ya... Buena suerte entonces... Mmm... Gracias... Y bien... No me he perdido nada ¿no? Mmm... No... La verdad... Decidí callarme en la travesura de Sayori... De todas formas seguro que Natsuki se la acaba llevando... Parece que la cosa por fin se ha calmado un poco... Sayori se las ha apañado para comerse su galleta entera... Y Yuri vuelve a tener la cabeza metida en su libro y Natsuki a desapareciéndolo en el armario... Eh... Yuri... ¿Sí? Ah... De repente me fijo en que Yuri está leyendo un libro diferente que estábamos leyendo juntos... Perdona... No pretendía interrumpirte... Ah... No... Solo estaba haciendo tiempo para... Hasta que llegases... En ese caso... ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra? Sí... Venga... De hecho... Quería pedirte algo... Si te importas y preparo un poco de té antes... Mmm... En absoluto... Muchísimas gracias... Una buena taza de té es lo único que puede hacer en que una agradable sesión de lectura sea aún mejor... Bueno... Aparte... Tu presencia, claro... Yuri se pone de pie y va hacia el armario... La sigo y observo como coge una pequeña jarra de agua del estante... De esas que tienen un filtro dentro... ¿Podrías sujetar esto un momento? Claro... Yuri me da la jarra y coge una tetera eléctrica... Voy a enchufar esto en la mesa de la profesora y luego vamos a por agua... Pasa a mi lado y coloca la tetera en la mesa de la profesora... Yo me invito a observar... Para mi sorpresa... Su forma de moverse contrasta mucho con su forma de hablar... Yuri parece elegante y metódica... Sobre todo gracias a sus largas piernas... Vale... ¿Me pasas la jarra? Gracias... Ahora mismo vuelvo... Ah... Si quieres voy contigo... Sí... ¿Por qué no? ¿Vamos tirando? Hmm... ¿A dónde vais? Ah... Vamos a... Yuri quería prepararte y... De repente me he pegado lo raro que se me hace explicarle esto a Mónica... Tan solo vamos a llenar la jarra de agua... Vale... Perdonad... Es que tenía curiosidad... ¿Eso no es trabajo para una sola persona? Eso es... Mónica... ¿Podrías meterte en tus asuntos para valer? ¿O acaso quieres decirme que hay de malo en ayudar a que Manuel se involucre en las actividades del club? Y... Me quedo boca abierta... Supongo... Supongo que eso no tiene nada de malo... Hmm... Pues... Venga... Manuel... Vámonos... Ah... Yuri sale a toda velocidad de la serie y yo la sigo... En cuanto estamos en el pasillo, ella apoya la frente contra la pared... Ya he hablado sin pensar... ¿Cómo he podido decir algo así? Eh... Yuri... Yo solo... Es que no sé... Lo dijo... Como... Un... Tonito que... Me irritó un po... Un montón... Eh... ¿Qué me pasa? Ah... Yuri... No... Yo creo que has hecho lo correcto... Ha sido algo inesperado, pero... Tampoco veo bien que Mónica se dedique... Se dedique a juzgar así a la gente... Ah... Manuel... ¿Cómo es posible que incluso cuando algo... Hago algo malo... Que aún así... Seas tan majo conmigo... Porque sí... Nada de lo que haces está malo como parece que crees que es... Nadie es perfecto... Tenemos emociones y no siempre podemos ocultarlas... Pero siempre acabas amplificándolo todo en la cabeza... Tu mente es capaz de convertir una lluvia suave en todo un huracán... Ah... No... Y no me odiarás... O no te harías por algo tan terrible como eso... ¿Por qué te iba a odiar? No... Puedo odiar a alguien por tener emociones... ¿Qué clase de amigos haría algo así? ¿Qué? Dices... ¿Qué eres? ¿Mi amigo? Ah... 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 Pues... Yuri levanta la cabeza... Manuel... Me encanta ser tu amiga... Jeje... Gracias Yuri... A mí también me gusta ser tu amigo... Qué raro se me hace decir estas cosas... Pero bueno... Hago lo que puedo para intentar animar a Yuri... En fin... Ah... Sí... Vamos pues... Sí... Y Yuri y yo nos dirigimos a la fuente más cercana... Tras llenar la jarra de agua volvemos a la clase... Manuel... ¿Te gusta el teo long? Ah... Sí... Lo conozco... De ayer... No vale cualquier cosa... Muy bien... Yuri pone la temperatura de la tetera a 100 grados... Vale... Es hora de preparar la tetera... Veo que te gusta prepararlo a conciencia, eh... Mmm... Es lo mismo... Es lo mínimo cuando les preparas té a los demás... Aunque no sea un experto en té... Ni a... Nada así... Mmm... Claro... Y en ese caso... Me será más fácil impresionarte... Pues quizás sí... Yuri coge la tetera y empieza a medir las hojas de té... Para mi sorpresa empieza a tararear por abajo... Te veo de muy buen humor... ¿Ah? ¿Sí? Estaba dejándolo entrever sutilmente... ¿Te has dado cuenta? He estado pensando... Y he decidido que intentaré ser un poco más expresiva... Resulta que no es tan difícil como pensaba... A menos cuando estoy cerca de ti... Ah... Me alegro Yuri... Pero tampoco te asustines con eso, eh... Si me... Te preocupas un montón por mi manera... Me parece adorable... Ah... Eso... Yuri hablaba muy en serio... Ni siquiera sé cómo... Puedo seguir con esto... Observo como Yuri nos sirve una taza de té a cada uno... Manuel... Tengo que pedirte otra cosa... ¿Te importa si hoy nos andamos en el suelo? ¿Y eso por qué? Me viene mejor para la espalda... Estoy más cómoda con la espalda apoyada... Contra la fared que inclinada sobre mi mesa... Ah... Perdona... No me di cuenta... No pasa nada... Me duele la espalda con bastante frecuencia... Así que... Hago lo que puedo para llevarlo lo mejor posible... Ah... ¿Sí? Me pregunto por qué será... Seguramente se va a mí... Ah... A mí... A tu postura, ¿no? Siéntete en corpas para leer... Sí... Tengo una postura horrible para leer... Y por eso deberíamos sentarnos en el suelo... Me parece estupendo... Voy a por el libro... Saco el libro de mi bolsa... Ah... También tengo bombones... En una bolsita de bombones me estaba escondiendo de Sayori y su radar para los dulces... Son un buen complemento para el té... Así que la cojo... Después... Yori y yo nos sentamos contra la pared con las tazas de té al lado... Como si estuviésemos sincronizados... Adoptamos... La misma posición de lectura que de la última vez... En la que cada uno cogemos una mitad del libro... Solo que en esta ocasión... Estamos aún más cerca uno del otro... No veo demasiado bien... Yori se va deslizando cada vez más cerca... Hasta que nuestros hombros acaban tocándose... En este plan... ¿Cómo voy a concentrarme en la lectura? Yori siempre ha sido bastante mona... Pero... Creo que sé llevarla mucho mejor cuando está menos inquieta... Toma... Tu taza... Yori me pasa una taza... La cojo con la mano que está sosteniendo el libro... Y acabo en una postura que me complica aún más el concentrarme... Pero ahora tengo que concentrarme mucho... Para no tocarle el pecho sin querer... Por su parte... Yori no se ha dado cuenta de nada... Tiene esa intensa expresión de estar leyendo... Y supongo que para ella el mundo a su alrededor ha desaparecido... Hago acopio... De... Toda mi fuerza de voluntad... Para concentrarme en la lectura... Pasados unos minutos... Por fin consigo relajarme un poco... Pongo la taza entre las piernas... Y me peleo con el envoltorio del bombón... Ah... Perdona... Soto el libro brevemente para terminar... De sacar el envoltorio... Puedes comer todos los que quieras... Ah... Bueno... Tranquilo... No cogeré ninguno... ¿Estás segura? Bueno... Es que... Si como chocolate podría manchar las páginas... Tienes razón... No había pensado en eso... Perdona... No hace falta que te disculpes... Ya sostengo yo el libro, ¿vale? ¿Estás segura? Por supuesto... Yori abre el libro con ambas manos... Lo sostiene de tal manera que no me cuesta leer... Pero para conseguirlo prácticamente... Tienes que apoyar el brazo izquierdo sobre mi pierna... Bueno... En ese caso... Yori ya vuelve a estar completamente sumida en la lectura... Cojo un bombón y se lo meto en la boca... Después cojo otro... Y se lo ofrezco a Yori... Ni siquiera aparta la mirada del libro... Sin vista separar los rabios como si la situación fuese completamente natural... Pero eso significa que no puedo parar ahora... Con cierto recelo... Le pongo un bombón en la boca... Yori cerra los rabios sobre el bombón con suma naturalidad... ¿Eh? Defende a Yori y le cambia la expresión de la cara... No sé si podría hacer... Captura de esto... Acabo... Acabo de... Yori me mira como si buscase confirmación de lo que acaba de pasar... Manuel... Perdona... Supongo que no iría a ver eso... Pues... Bueno... Tan solo querías ayudar... Es lo que... Eso es lo que hacen los amigos... ¿Verdad? Quiero decir... Igual no sé... No en este contesto, pero... Sí... Eso... Era todo, claro... Sí... Entonces... No hace falta que pares ni nada... Vale... La situación se ha vuelto muy tensa... Yori intenta... Volver al libro... Su presión transmite con total claridad... Que ahora le cuesta centrarse en la lectura... El corazón me late a toda velocidad... Nervioso cojo otro bombón con los dedos... Esta vez con los ojos de Yori... En los que se cruzan con los míos... ¿Cómo hemos acabado así? Yori no aparta la mirada... Me fijo en el... Que el pecho... Se le hincha y... Deshincha el ritmo de la respiración... Levando el brazo... Igual que... Antes... Yori separa los labios... Sin embargo esta vez es diferente... Cojo el bombón y se lo meto en la boca... No te lo suelendo cálido en los dedos... Vale combis... Au... Yori se aparta sobresaltada... Es hora de compartir los poemas... Manuel... ¿Podrías ayudar a Yori a recoger las cosas al día? Eh... Si... Claro... Vale... Gracias... El hechizo se rompe abruptamente... Me... Me ocuparé de las tazas... Si... Yori recoge las tazas del suelo... Mientras tanto... Yo recojo la bolsa de bombones... Al final... Nos ponemos a recoger a toda velocidad... Sin mediar palabra... Tengo la sensación de que ninguno de los dos... Tenemos el valor de comentarlo en voz alta... ¿A quién le enseño mi poema primero? Vamos en orden igual... Oh... Me gusta Manuel... Transmite emociones muy interesantes... Me alegro... ¿Significa que está mejor que el de ayer? Mmm... Déjame pensar... Jeje... No lo sé... Supongo que me gustan ambos... Jeje... No es que sea un comentario muy útil... Ay... Pero la fe... Bueno... Tampoco soy un experto en determinar si un poema es bueno o malo... Por eso me limito a dejar que el corazón... El que... Sea el que me guíe... Sea el corazón el que me guíe... Sea el corazón el que me guíe... Sí... Podría ser... Sinceramente... Ni siquiera sé a qué clase puede más te gustar... Ya... Yo tampoco... Eh... ¿Por qué no meditas un poco? ¿Quieres escribir algo para mí? ¡Qué dulce eres! Sí... Claro... Jeje... Está siempre preocupándote por los demás... Tienes que pensar en ti una vez... En... En ti misma... De vez en cuando... Si no lo haces antes o después te acabarán haciendo daño... Jeje... Bueno... Eh... No tengo muy claro a qué te refieres... Pero lo tendré en cuenta... Pues vale... En fin... A ver... Supongo que me gustan los poemas fácil... Felices... Bueno... Espera... Tampoco le hago ascos a... Poemas tristes... A veces agradezco un... Poco de ambos... Hay una palabra para eso... ¿No? ¿Cuál era la palabra que estoy buscando? ¡Agredulce! ¡Eso! Me gustan las cosas felices y las cosas tristes... Felicidad y tristeza, eh... Hmm... De antícesis... Te gusta entonces... No te imaginaba disfrutando de cosas tristes, Ayoli... Bueno... Eh... Prefiero las cosas felices, claro... Pero a veces cuando tienes un... Ese nubarrón en la cabeza... Un poema triste te... Ayuda a darle un... Abrocito a ese nubarrón... Y convertirlo en un hermoso y alegre arcoiris... Sayori... Eso ha sido... Inesperadamente... Eh... Poético... ¿Eh? ¿Ah sí? Me parece que... Poco a poco... Se me va dando mejor... Eso de expresar mis sentimientos... Jeje... Gracias Manuel... Debería ir a apuntar eso... Pues... Ahora... Ya puedes leer mi poema, ¿vale? ¿Eh? Ah... Botellas... Ah... Perdona... Es que tengo un moco... Un cargando... Me levanto la tapa de los sesos... Como si fuera un bote de galletas... Es el lugar secreto donde guardo mis sueños... Pequeños fragmentos de ilusión todos juntos como una camada de gatitos... Meto el pulgar y el índice... Y saco uno... Siento un cálido hormigueo... Pero no hay tiempo que perder... Lo guardo en una botella para que esté a salvo... Y pongo la botella en la estendería con todas las demás... Pensamientos alegres... 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 Y guardados en botellas en fila... Gracias en mi colección hago muchas amigas... Cada botella es una luz con la que arreglar las cosas... A veces mis amigas se sienten mal... Con una botella lo arreglo todo... Noche tras noche más sueños... Una amiga tras otra... Más botellas... Mis dedos se adentran cada vez más... Como explorando una oscura caverna... Descubriendo los secretos que se ocultan en cada rincón... Y recoveco... Cabando y escarbando... Raspando y raspando... Soplo el polvo de los tapones de mis botellas... No parece que pase el tiempo... A mi estantería vacía le vendría bien algo más... Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada... Por fin he terminado... Abro y entran mis amigas... Entran con mucha prisa... Tanto necesitan mis botellas... Las bajo de la estantería una tras otra... Se las doy a todas mis amigas... Todas mis botellas... Pero cada vez que suelto una... Se cae... Y se rompen mis pies... Pensamientos alegres... 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 Enfragmentos espartidos por el suelo... Se suponía que eran para mis amigas... Mis amigas que no sonríen... Solo gritan y suplican... Algo... Pero... Lo único que oigo es un eco... 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 Dentro... De mi cabeza... Pero... Que cojo... ¿Soyuri? ¿De diazos... De verazos has escrito esto? Mmm... Pues claro... ¿Acaso no te dije que iba a escribir el mejor poema de la historia? Sí, pero... A ver... No esperaba que... Pareces algo como esto... Aprendí muchísimo de Mónica... Además... Últimamente me he esforzado mucho en abrazar mis sentimientos... Sí... Se anota... Da... Hasta cierto un mal rollo... ¿Mal rollo? A ver... No necesariamente... Esa es la palabra para... Definirlo... Puede que sea un... Porque estoy muy acostumbrado a verte como... Una chica jovial y alegre... En fin... Da igual... Creo que... Le estoy dando... Demasiadas vueltas... El asunto es que... Te has quedado genial... Así que... Puedes estar más orgullosa de él... Ja... Gracias... Me siento como... Me siento como si hubiese nacido para expresarme así... Yo creo que incluso me ayuda a entender un poco mis propios sentimientos... Escribir es algo mágico... Vaya... Sí que lo pones... Sí que le pones mucha pasión a esto, eh... Espero que sigas por ese camino... ¡Sí! Me encanta escribir... Eh... Voy a escribir todo... Hasta el día de mi muerte... Jaja... Tampoco te vengas tan arriba... Y Sayori... Siempre tuvo el extraño... Hábito de obsesionarse con algo y dejarlo de lado en menos de una semana... Pero me pregunto si este será uno de esos casos... No obstante de reconocer... Que me cuesta ser... Pesimista... A... Al ver la pasión... Que se transmite con los ojos... Mmm... Bueno, es evidente que está mejor que el último... Bueno, a ese el primero... Me alegra ver que te estás esforzando un poco... Eh... Eso... Está bien... Pero esto de aquí... Mmm... Sigue sin convencerme en absoluto... Te esfuerzas demasiado en darle gravedad al asunto... Mmm... ¿A qué te refieres? Eh... No hace falta que los poemas suenen todos... Mega profundos para expresar algo... Si te obsesionas con eso... O eres un poeta experto... O acabarás suenando muy forzado... Si te soy sincera... Yo te diría que no intentes escribir esta clase de poemas... Hasta que estés al nivel de Yuri... Nosuki deja de hablar de repente... No me... Digas... Eh... No estarás intentando impresionar a Yuri, ¿no? ¿De qué estás hablando? Y no grites... Sabes que a Yuri le encanta esta clase de... Agh... Esta angustia... Eh... Pues mucho que sea una... Escritora con mucho talento... Eso no explica... Es decir... Mmm... Parece que me he metido en un lío... He tocado una fiebra sensible sin querer... Aunque desconozco totalmente lo que he hecho para llegar a este punto... Estoy harta de ti... Nosuki me vuelve con brusquedad el poema que le di... Tomas tu estúpido poema... No sé por qué me lo enseñas a mí si lo has escrito para otra persona... Au... Y esto es lo que me llevo por haber dejado que una chica más joven se entrometa en mis asuntos... Algo me dice que... Al menos que pudiese leerle la mente... Esto estaba predestinado a acabar así... Al menos Natsuki no era la chica a la que estaba intentando impresionar... Vamos con Yuri... Vemos que se ha escrito hoy... Yuri me irá el poema con una expresión de sorpresa dibujada en la cara... ¿Te gusta? Manuel... Puede que ésta sea incluso mejor que el de ayer... Como... Has aprendido tan rápido... Aun te decía ayer mismo... El estilo de técnicas que merece la pena practicar... Puede que fuese eso... Nos preocupaste todo muy bien... Tenía muchas ganas de llenarlo... De imaginario... ¿Cómo? Yuri traga saliva... Hasta parece que le sudan las manos... No estoy acostumbrada a esto... ¿Acostumbrada a qué? No lo sé... No pasa nada... Tú... A tu ritmo... Yuri respira y se para a pensar... Sé que a Yuri le gusta pensar antes de hablar... Así que decido... Tener paciencia con ella... Sí... Supongo que... A que me valoren así... Seguro que... Parece una tontería... Pero... Ver a alguien emocionado con mis consejos de escritura... Hasta... Hace que me sienta... Muy feliz... Y si no es que nunca habías compartido estos consejos con nadie... Yo iría siendo... ¿En serio? No me lo creo... Solo escribo para mí misma... Además... La gente se reiría de mí... ¿De verdad piensas eso? Yuri vuelve a sentir... ¿Y? ¿Piensas que hasta tus amigas más cercanas se reirían? Ah... Yuri no responde... Me pregunto por qué... En fin... ¿Quieres compartir el poema que has escrito hoy? Sí... Sí... Por supuesto... Si es contigo... Ahora que pienso no hemos leído el de Natsuki... Bueno... El mapa... El mapa... El mapa... El mapa... Ah... Qué tiempos... Sucedió por la noche mientras cortaba pan para comerme un bocadillo escondidas... Me llamó la atención un mapa escurridizo bajo mi ventana... Fue... Creo... La primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar... Le di al mapache... Mi subconsciente sabía lo que iba a ocurrir... Le di pan al mapache... Y... Y... Si alimentas al mapache... Se le vuelve a por más... La besta sedustora del cuchillo era... El síndrome... El pan... Mi ardienta curiosidad... El mapache... Una... Pulsión... La luna... Cambia de fase... Y mi cuchillo... Se refleja mucha más luz... La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo el mapache... Corto el pan... Está blandito y delicioso... El mapache se emocione... O quizá... Proyecto mis emociones en el animal satisfecho... El mapache... Ha decidido seguirme... Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía... El mapache... Viene a... Más a menudo... Y más a menudo... Siente tengo listo el pan... Cada vez que sujeto el cuchillo... El mapache... Muestra su emoción... Una descarga de adrenalina... El condicionamiento clásico de... Pa... Pavlor? No sé... De Pavlov... Corto el pan... Y vuelvo a comer... Con este me he intentado arriscar un poco más... Que con el de ayer... Tiene mucho simbolismo... Eh... Lo del mapache es... Eh... Eh... Algo un poco... Oscuro... Eh... Sí... Se nota... Es mucho más metafórico... No sé si es cosa mía... Pero me cuesta llegar a entender el significado de este poema... Ya te lo digo yo... No es algo... Bonito... Es más bien de que... Tienes hende más... Y cada vez más hambre algo... Por decir así... Las ganas de... Cortarse... Vale... Correcto... Este ya se aproxima un poco más a mi estilo de escritura preferido... Uso... Este poema como lienzo para expresar un imaginario muy vivo e intentar transmitir emociones a través de él... Sí... Pero... Si me lo tomo a pie de la letra soy incapaz de visualizar su supuesto significado oculto... Bueno... Creo que es algo con lo que cada persona se puede ver representada a su manera... Quería expresar como me siento cuando disfruto de mis aficiones menos habituales... Me refiero a ese tipo de cosas que por lo general me guardo para mí... Así que me gusta escribir sobre ellas de vez en cuando... ¿Por qué no las compartes con la gente? Ah... Porque... Son un poco vergonzosas... Y la gente se burla al día de mí... ¿A ti no te pasan cosas así, mano? Y me dan ganas de llevarte a un hospital psiquiátrico, cariño... Bueno... Supongo que sí... Yo diría que todo el mundo tiene alguna cosa así... Y lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos a otros y nuestras individualidades... Por mucho que a veces sea difícil y haya cosas que nos hacen sentir incómodos... No en vano... De no haber aprendido a abrazar mis propias rarezas lo más probable es que me odies a mí misma... Creo que estoy empezando a divulgar un poco de más... Pero me alegra... Me alegro de que sepas escucharme también... Si te... Si te dan bien... Estas... Tantas cosas... Escribir... Escuchar... Hay muy poca gente como tú, Manuel... ¡Hala! Tampoco exageres, mujer... Es como lo... Es como me siento... Nunca pensé que me sentiría tan a gusto compartiendo las cosas que escribo... Sin embargo... Siento que si tuviese ganas de volver a hacerlo... Es... Es una sensación muy agradable... Es todo gracias a ti... De verdad no ha sido nada... Yuri me dedica una sonrisa sincera... Por un momento es como si su timidez se desvaneciese... Bueno... Pues... ¡A Mónica! ¡Hola de nuevo, Manuel! ¿Qué tal van tus poemas? Bien, supongo... Me vale... Mientras no vaya mal... Me alegra... Que te lo estés tomando en serio... Igual escribes una obra maestra cualquier día de estos... Sí... No te hagas ilusiones... Nunca se sabe... ¿Te parece compartir lo que has escrito hoy? Hmm... Toma... Te doy mi poema a Mónica... Hmm... Muy bien... Esto está muy bien... Parece que no solo te estás sintiendo más cómodo con tu propio estilo... Sino que el imaginario también es mejor que el del último poema que te leí... Y... Digo yo... ¿Te has estado inspirando en la forma de escribir de Yuri? Hmm... Hmm... Supongo... No se puede negar que Yuri tiene talento... Hmm... La verdad es que sí... Creo que sus poemas son de lo más... Románticos... Es la mejor manera de describirlos... Y tanto Mónica... Es una persona totalmente distinta cuando tiene un bolígrafo en la mano... Sí... Yo también me he dado cuenta... ¿O cuando hablas sobre literatura? Es como una llama que se enciende en su interior... Hmm... Sí... Por desgracia es difícil tener una conversación personal con ella... Créeme... Lo he intentado... A saber que hay dentro esa... Cabecita suya... Espero que no le digas... En el mal sentido... No... Claro que no... Prefiría que ojalá no... Se metiese tanto en su burbuja... De todas formas... Por como la has defendido... Tienes que gustarte... Tiene que gustarte mucho... Hey... Te estás... Te estás confundiendo... Tranqui... Que estoy de coña... Además... Estoy segura de que... Ya tiene novio... Espera... ¿En serio? Claro... Aunque... Creo que es un personaje de ficción... Mónica dice esa última parte entre susurros... Es solo una corazonada... Pero... Bueno... Tampoco es que... Eso tenga nada de malo... No... Claro... Solo... Lo comentaba... En fin... ¿Te apetece leer mi poema? Me... Hmm... Echémosle un ojo... Sálvame... Dos colores... No paran... Colores brillantes y hermosos... Luminosos... Expansivos... Penetrantes... Rojo... Verde... Azul... Una... Tocofonía... Infinita... De ruido... Absurdo... El ruido... No para... Ondas... De sonidos violentas... Insoportables... Sillonas... Serían... Despenetrantes... Seno... Coseno... Tangente... Como un trozo de pizarra en un tocadiscos... Como un vinilo en la masa de una pizza... Un poema infinito y sin sentido... Cárgame... Ah... Es aún más abstracto que tu último poema, ¿no? Jeje... Supongo que es una forma de escribir... Lamento que no te guste... No he dicho eso en ningún momento... Supongo que simplemente es algo que... Nunca antes había visto... Se nota que... Está hablando de ella... De salvame... De este juego... Porque esta... Puede romper la cuarta pared... Jaja... Spoiler... Pero vamos... Tiene cinco años este juego... Vamos... Si no sabéis este... Spoiler... Que lo he jugado ya tres veces... Me gusta jugar con el espacio en el papel... Elegir dónde y cómo... Colocar las palabras... Puede ser algo que cambie drásticamente el espíritu del poema... Es casi... Y... Magia... Al escribir versos muy cortos es como si estuviesen... Intentando hacerse huir por encima del ruido... Mmm... Entiendo... Aunque aún así... Me cuesta discernir de qué trata... Jeje... A veces preguntar de qué trata un poema... No es la pregunta correcta... Un poema puede ser tan abstracto como una expresión física o un sentimiento... O una conversación con el lector... Desde ese punto de vista... No todos los poemas van sobre algo... En fin... Aquí va el consejo poemil del día... A veces te tendrás que enfrentar a decisiones difíciles... Cuando te pase eso... Recuerda guardar la partida... Nunca se sabe cuándo podrías cambiar de opinión... O cuando podrías pasar... Algo... O cuando podría pasar algo inesperado... ¿Qué? ¿Esto cuento como consejo de escritura? Jeje... No sé... Ni de qué estoy hablando... Jeje... Ese es mi consejo de hoy... Gracias por escucharme... Jeje... Gracias por mi consejo... Vamos a guardar... Mmm... Bueno... Creo que... Lo podré dejar por ahí... Porque ya son 57 minutos... Y... Porque lo queréis o no... Estoy algo cansado, eh... En fin... Muchas gracias... En serio... Gracias por los likes... Gracias por los comentarios... Gracias por todo... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... En el siguiente vídeo... Que no sé... Que será... Amigos... Porque es... Fulander... Tengo programado... Segundo... Fulander... 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 En fin... Un besazo... Nos vemos... Aquí... En mi canal... Recordad... Manuel Kotlid... Un besazo... Un besazo... Un besazo... Un besazo... Un besazo... Un besazo... Un besazo...